5 minutos con la mulata 5 minutos con la mulata 5 minutos pastando 5 minutos con la mulata Y solo 5 en el gallo 5 minutos con la mulata 5 minutos pastando 5 minutos con la mulata 5 minutos con la mulata Y solo 5 en el gallo Y cada que suba yo la gano Y solo 5 en el gallo 5 minutito con la mulata 5 minutos con la mulata 5 minutos pastando El tiempo ya se acabó 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 Gracias por ver el video.